Música Si no amas, ¿por qué lo amas? Yo no lo de la vida entera ¿Por qué lo engañas? ¿Por qué lo engañas? Si no quiero, ¿por qué lo quieras? Si no amas, ¿por qué lo amas? Yo no lo de la vida entera ¿Por qué lo engañas? ¿Por qué lo engañas? Me dolió, un excelente sonrín y acoló Si no, yo sigo de ruedas Me miró y me dijo no habrá mejor ¿Por qué lo amas? Eso sí puede suceder y mal Si no quiere, ¿por qué lo quieras? Si no amas, ¿por qué lo amas? Yo no lo de la vida entera ¿Por qué lo engañas? ¿Por qué lo engañas? Si no quiero, ¿por qué lo quieras? Si no amas, ¿por qué lo amas? Yo no lo de la vida entera ¿Por qué lo engañas? ¿Por qué lo engañas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no El honor de la vida entera, pa' que re engañen, pa' que re engañen.